La Organización Mundial de la Salud comunicó que ha pedido información a China sobre un brote de neumonía en niños. La Comisión Nacional de Salud China no ha respondido al pedimento de información. China dijo que el repunte obedecía al levantamiento de las restricciones anticovid y a enfermedades de la temporada. En el Hospital Infantil del Instituto Capital de Pediatría de Pekín se pueden ver numerosos padres con sus hijos. La OMS pidió informaciones epidemiológicas, así como resultados del laboratorio de los focos detectados en niños. El organismo internacional urgió a la población a tomar medidas de protección como vacunarse, mantener las distancias, usar cubrebocas y lavarse las manos. UNO TV, información útil.